Como dice Fa, el día de hoy les voy a estar trayendo el mazo con el que mi amigo Dominic llegó al top 2 del mundo en Clash Royale. ¡Expecto chicas! Estamos en la primera partida, otra de Marcus. Vamos a estar jugando un poco de sabueso de lava aquí, de sabueso minero, que es una versión que ha estado funcionando bastante, bastante bien últimamente en Adder. Se pudiese decir que tuvo un comeback, o sea que está de vuelta. Así que vamos a probar esto, estoy un poquito mejor, estoy un poco complicado de salud, nada súper grave, pero sí que me dejó unos días en cama, chicos. Bien, vamos a empezar aquí, probablemente vaya a meter un sabueso de lava de una vez hacia atrás, perfecto, vamos a sumir daño a esa máquina. Por cierto, nuevo formato, para ustedes saber qué piensan al respecto, jóvenes, de todo esto. Mientras vamos a preparar el ataque para el push, va a ser importante meter el Fenix simplemente aquí detrás. Perfecto, bien. Uh, va a pasar hecho un poquito delante. Oh, ok, ok. Uh, de hecho mete mal su habilidad él, creo que esto me sirve de hecho. Eh, va a meter... Tiene un mazo raro, aquí tiene como que reclutas, pero le quitó los reclutas. Probablemente. Así que vamos a esperar un poco para ver qué hace. Vamos a prepararnos para meter un minero, tiene que darle a todo perfectamente, tiene que darle al sabueso o a la máquina, una de dos. Sí, mi amor, mi amor, te vas a ir y nada, vámonos. Perfecto, vamos a tirar ya la primera torre y podemos ver que este mazo es una bestia. Papito, te vendió pan, la vi. Bien, probablemente tenga terremoto, puede ser que tenga terremoto, como vimos que tiene tronco, así que le voy a defender solo con dragones la próxima vez que me quiera con puercos. De hecho voy a dejar una tumba. Vamos a tener que ir con dragones también. Allí está el terremoto como les estoy diciendo. Afortunadamente hacemos un 7 por 8. Asumimos un poquito de daño, pero el oponente no va a tener manera de castigarnos de cierta manera todo este push. De hecho, probablemente le pueda meter un sabueso al lava. Vamos a meterle un sabueso al lava justo aquí. Vamos a ver qué va a hacer nuestro oponente. Nos va a meter electrocutadores, lo cual los mete muy bien. Vamos a meter una máquina voladora simplemente por aquí. Perfecto. Y vamos a ver qué es lo que va a decidir hacer el oponente. Va a poner el monje, pero se le van a morir los artis, así que bueno. Bueno, bien, voy a ir con rey esqueleto de este lado. Dando el ataque, bien. Perfecto, como simplemente ya no quiero que me hagan más daño. De el otro lado podemos asumir un poquito, siento yo. Lo que vamos a hacer es que vamos a jugar defensa ya, de hecho. 1.500 ambas torres, realmente no hace falta como que preocuparse de más. Vamos a poner aquí una lápida, vamos a defender por los 20 segundos que hacen falta. Y vamos a ver de qué manera podemos hacer esto. De una manera de una defensa exitosa. Y vamos a ir con el Fenix justo aquí. Nos va a atacar con todo derecho. Y vamos a poner a la lápida justo acá. Que de hecho lo vamos a hacer fuera del rango de terremoto. Vamos a tirar ya la torre y vamos a salvar la partida. Vale. Vamos. Y vamos a ir. Vamos a ir. Primera partida con Sabueso. Vamos a la siguiente. Que de hecho, ojo, que estoy 8-2 en un desafío. Vamos a ver dónde llegamos. Yo la verdad confío en que podamos ganar. Encima Dominic me pasó unas repeticiones bastante buenas de cuando llegó al top 2 del mundo. Con lo cual, nada, siento que va a estar súper bien. Oh, este me suena de algo. Vamos a poner lápida aquí. De hecho, algo que me dijo... Bueno, algo que... Bueno, no como que me dijo, ¿no? Pero... O sea, algo que dijo el señor Mohamed es que él jugó a este mazo de manera muy defensiva. Con lo cual puede incluir que no hace tantos sabuesos de lava. Primera play. Así que, para que lo tengan ahí, ojo al dato. Al menos el señor Mohamed Light no hace sabuesos first play contra este mazo. Así que, bueno. Bien, perfecto. Nos vamos a poner aquí en un muy buen lugar. Este Fenix va a pasar adelante. Estamos jugando contra Cementerio, por cierto. Por si no lo tenían en cuenta. Bien, vamos a ir justo aquí. Nos va a meter unas... De aquí, pegarle el huevo. Vamos a pegarle el huevo. Bien. Me encanta. Bien, vamos a ir aquí nosotros. Y creo que le podemos meter un rey esqueleto porque le va a poner el computadores. Ahí está. Perfecto. Bien jugado por nuestra parte. Vamos a ver si logramos matar esto por aquí. Bien. Casi. Vamos a ir por el minero, de hecho. Creo que el minero nos puede ayudar aquí un poquito. Perfecto. Bien, buen miner. Esto que sería de agresar a matar a rey esqueletos. Si no, voy a tener que gastarme unas flechas. Tengo que gastarme unas flechas aquí. Perfecto. Buenas flechitas. Pero le vamos a hacer mucho daño ya en la torre. Así que bien. Creo que me voy a tener que asumir esos golpes que nos van a dar. Los apis. Nice. Me sirve todo tranquilo. Este sí le vendemos pan y guiña. Vamos a ver. Vamos a ver. Encima siento yo que podemos ir aquí con ese gozo de lava. Nos pone mortero en la otra línea. Creo que este mortero podemos simplemente... Debía haber metido una tumba. Pero creo que simplemente va a tener que asumir todo este mortero que viene por parte del oponente. Vamos a ir aquí. Vamos a ver qué hace él. Creo que va a decidir... Ok, va a decidir... Ok, 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 bien. Mirá, nos tienen que poner sí o sí... Vamos a poner nuestra máquina voladora justo acá. Perfecto. Vamos a ver este justo aquí. Vamos a ver qué nos va a hacer. Unos duendes por aquí. Estarían súper bien. Están los duendes. Bien, genial, perfecto. Estaría hermoso matar a ese fénix. No lo vamos a poder matar. Interesante. Y problemas en el paraíso. Cuidado, chicos. Vamos a ver. Nos va a venir el cementerio. No nos va a venir el cementerio. Con los dragones vamos a poder limpiar esto a la perfección de igual manera. Bien, 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 bien. Vamos a ir de hecho aquí con un salvueso de lava de una vez. El rey esqueleto que va a seguir vivo así que me va a ayudar un montón. Vamos a ir aquí con el rey también. Perfecto. Eh, uy, el rey que los va a matar. Me sirve. Eh, bien. Muy buenas flechas encima que vamos a sacar aquí. God, 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 God. Ok, ok, ok. All good, all good. All good. Y vamos a ir con un fénix justo aquí. Y vamos a ir también... Me va a atacar en la otra línea. Bien, vamos a ir nosotros justo acá. Bien, no va a alcanzar a meter la habilidad. Con lo cual me sirve. Ojo que no tiene, no tiene un catch. O sea, no tiene nada ahorita para este miner. Así que nos va a venir. Perfecto. Bien, muy buena. Vamos a ir con una máquina voladora porque tiene que ponernos apis aquí o algo más. Perfecto. Vamos a tirar flechas. Bien. Ya queda muy poco daño. Let's go. Vamos a ganar la partida. Le ganamos a Cementerio Mortero. Un match que puede ser muy complicado. Les recomiendo jugar de manera defensiva. Y después meter un sabueso porque... De hecho, este más ya lo he jugado antes y he perdido. No ahorita, sino como hace una semana. Y lo que hice fue que metí un sabueso como de primera, ¿no? En el x2 de Elixir. Él me atacó con Raíz, que es el Cementerio. Y no pudo defenderlo. O sea, no lo puedes defender ni con Dragones Flechas. Ni con Fenix Flechas. Así que eso es lo mejor que pueden hacer contra Cementerio. B2. Vamos a ver si le vendemos pan a la bingo. Perfecto, chicos. Siguiente partida en contra de Orlando. Orlando, el de los teclados. Vamos a darle una mano a Orlando. Bien. A ver. Orlandini. Bien, bien, bien. Ok, miren. Con esto, primera jugada creo que haré máquinas atrás. O voy a tirarle simplemente un Main Arrow. Creo que me puede servir. Vamos a tirar un Minerito justo acá. Nada mal. Si el Minerito te va a pegar un poco. Me pregunto que tendrá un Barril de Bárbaros. Que se ve interesante. Vamos a ir con Maquinita. Simplemente de Chills. A ver qué tiene. Señor Orlando. Tiro que es Gigante Eléctrico. Tanto estoy muy seguro. Veremos. Ya veremos. Hijo del Ciego. Bien. Ok, creo que lo que haré simplemente va a ser un Sabueso de Lava. Justo aquí encima. Y probablemente no se hagan un Gigante Eléctrico igual. Ahí lo tienen. Vamos a ir con nuestra Lápida. Y creo que, miren. Algo que nos puede funcionar bastante bien contra todo esto. Va a ser meter simplemente un Miner. O sea, creo que un Miner nos va a ayudar mucho. Porque va a tanquear todo esto. Encima va a distraer al Fénix. Que es muy importante si se dan cuenta. Lo deja media vida. Vamos a dejar que nos conecte. Va a meter ahí la habilidad. Pero yo que no debería tener Elixir para un Rayo. Así que empezamos bien, yo creo. Metimos muy buen daño. Lo cual me sirve. Y tiene que responder a estos Dragones. Vamos a ver con qué lo hace. Óptimamente debería gastarse dos de Elixir aquí. Bien. Perfecto. Aquí pego otro. Me sirve. Me encanta. Me funciona. Y vamos a meter una máquina voladora aquí atrás. Puente caer con un Fénix. En este caso no voy a meter Sabueso al puente. Yo creo que le va a meter un Gigante Eléctrico. O sea, sí o sí. ¿Entienden? Y vamos a meter un Ray Esqueleto justo acá. Y vamos a meter una Lápida justo aquí. Interesante lo que va a hacer. Pero va a meter un Dash aquí al oponente. Y bien. Vamos a ir con un Fénix justo aquí. Vamos a ir también con nuestros Dragones Esqueletos justo acá. La idea va a ser poder matar todo esto. Bien. Lo logramos hacer. Perfecto. Es lo que vamos a hacer. Vamos a meter un Sabueso de Lava justo aquí al puente. Bien. Creo que este Sabueso va a ser muy bueno de hecho. Me sirve. Bien. Se está metiendo un montón de daño. Vamos a meter una máquina voladora justo aquí. Creo que el oponente está algo complicado ahorita mismo. Vamos a meter unas flechas también. Perfecto. Muy buenas flechas. Es que vamos a estar metiendo. Voy a esperar a ver qué hace. Creo que va a querer tomar un buen rayo a todo esto. ¿Dónde está la pira? ¿Tú acá? Vale. ¿Qué? No me gustaba, Solando. Tu teclado. O sea, aquí está tu teclado para que toques. Es una madre. Perfecto. Nos vamos a llevar la partida contra Gigante Eléctrico. Toda la gente que sufre contra Gigante Eléctrico. Creo que han visto un muy buen ejemplo de cómo jugar en contra de él. Y venderle pan a la primo, chiquitita. Vamos ahí. Victoria 10 a 2. Estaba 7 a 2 simplemente. Vamos a ver a qué tanto completamos el desafío. Bien, chicos. Siguiente partida. Estamos en contra de Rayo. Interesante. Vamos a ciclar nuestro esqueleto en la parte de atrás. Estamos jugando contra. Puede ser un Mirror, de hecho. Ahora que lo pienso bien. Puede llegar a ser un Mirror Match. Así que es muy interesante. Vamos a meternos a Rayones Esqueletos justo aquí. Vemos que el oponente nos va a tirar eso. Bien. Ahí va. Vamos a meter nuestra habilidad. De hecho. Bien, la habilidad que va a ser buena, creo. Bien, 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 bien. Ok. Creo que me sirve. Vamos a meter una máquina voladora por aquí. Ojo, el oponente que... El oponente que viene un loco, eh. Voy a meter este minero más que nada por si él me decidía meter un Tornado o algo por el estilo. Eh... Después de tremendo ataque, eh... Me quedo anonadado, chicos. Así que... Eh... No sé. El oponente puede estar muy loco. Le sale bien. Eh... Le sale bien de primera jugada hacerme el ataque. Así que, bueno. Vamos a ir desde atrás y vamos a intentar meter un Sabueso. Un Push para empezar a meterlo en ciclo. Pero aún más importante, le voy a tener que cambiar la línea al jugador de Cementerio. Porque si no... Problemas. Bien. Déjenme pensar qué vamos a hacer. Un maricito precioso. Vimos que tiene Fénix. Vamos a ir con Dragones Esqueletos, simplemente. Bien. Creo que en cuanto me quieran... Se gastó el veneno encima de última carta. Voy a tener lista mi máquina voladora por aquí. Ok. Bien. Vamos a ir con esto. Sí. Vamos a ir con este campo. Pues sí, perfecto. Bien. Entonces me va a querer meter algo más aquí. Parece que no. Creo que sí lo tendré que dejar entonces. ¿Eso muere? Ok. Qué bueno que no murió, eh. Qué bueno que no murió. Bien. Perfecto. Lo que voy a hacer... Vamos a meter un Fénix justo acá. Y vamos a preparar nuestro siguiente Push de Sabuesito. Vamos a ir. Y de hecho creo que vamos a meter un Rey Esqueleto acá en la parte de atrás. Perfecto. Me sirve. Vamos a ir con esto aquí. Bien. Vamos a intentar meter esto acá. Perfecto. Muy buenas flechas. Perfecto. Puede ser buen daño. El Fénix que se va a quedar vivo, de hecho. Ok. Bien. A ver si esto le puedes elixir. Meten su habilidad igual. Ok. Vamos a ir con nosotros aquí. Fortunadamente. Ojo, eh. Que nos va a querer venir a atacar. La verdad. La verdad. Ok. Vamos a meter otro Sabueso. Bien. Oh, interesante, eh. Interesantísimo el ataque. Bien. Por favor. Bien. Perfecto. No me metas más, mi amor. Por favor. No te pido nada más. Mi vida. Precioso. Y vamos a ir aquí con nuestra máquina voladora. Va a ser muy importante meterle daño ya a este señor. Vamos a ir acá con el minero. Nos va a meter un tornado también. Bien. Perfecto. Creo que aquí lo vamos a poder tener, eh. Creo que aquí lo vamos a poder tener. Por favor. No me vaciles de esa manera. Pa. Por favor. Pa. Por favor. Pa. Dímelo. Dímelo, 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 dímelo. Bien. El push es bueno, eh. Nos queda un poquito de... Un poquito todavía de espacio. Vamos ahí. Encara, Messi. Encara. Encara, mi amor. Encara, mi amor. Encara, mi amor. Encara, mi amor. Bien. Es muy buen año. Uf. Está justa esta partida. Va a estar muy justa esta partida, eh. Vamos a ir aquí. Bien. Vamos a ir acá igual. Vamos a ir aquí justo. Bien. 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 Ok. Ese minero no fue el más inteligente de toda la historia mundial. Mundial. Tengo que meterle las flechas. Sí, así, ya. Rápido. Ok. Bien. No queda vivo. Ok. Vamos acá. Por favor, me urge. Por favor, no me hagas más daño, güey. Por favor, no me hagas más daño. Este le imploro. Por favor, te lo pido. No necesito nada más. Solo, por favor, no me hagas más daño. No necesito nada más daño. Let's go. Eh, eh, ya. Estamos salvando este desafío de una madre increíble. Mía, va. Oigan, y qué complicado era, eh. No poder llegar al mago de hielo. No poder llegar al mago de hielo con Fénix. Encima creo que era más complicado con Bebé. Hubiese sido ligeramente un poco más hacia nuestro favor. Pero creo que era un buen match para Cementerio. Vamos a ir de la manera más épica por las 12 victorias. Así que vamos a sacarle a este chiquitín. Remix. This is the man figure, Remix. Vamos ahí. Eh, vamos a correr esqueleto, eh. Va, 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 va. Soy una máquina africana, men. Soy una máquina cameronesa llamada Kylian Mbappé. Uh. Bot llega y me convierto en modo Messi y le gano. No, pobre Kylian. Ok, bien. Vamos a estar jugando contra Minero Mortero. Vamos a estar listas en esta tumba. Minero Mortero ciclo. Va a estar lista en la tumba por si me llega a poner algo más. Vamos a meter la máquina justo aquí ya. Ok, bien. Ok, 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 ok. ¿Qué sirve saber esto? ¿Cómo, cabrón? ¿Cómo? ¿Cómo, güey? ¿Tiene? ¿Qué de mi dinero? ¿Vinero? ¿Pakete? ¿Qué más tienes? Flechas, güey. No, soy un... No. No. Ok, creo que ya sé qué mazo es. Estamos uno contra Miner Control. No es el fin del mundo. Quiero creer. Así que... Bueno, creo que eso me lo voy a tener que asumir. No estoy muy seguro. No, no, no. Pero... No lo voy a asumir. Qué bien. Ya vimos que tiene paquete. Ya vimos que tiene Minero igual. ¿Ven qué es lo que creo que no tiene? Creo que lo que no tiene es... Es Valkiria. Vamos a ir con esto aquí. Voy a ir en la línea de la Reina Arquera justo ahora. Bien, va a hacer eso. El sabuesito va a ser muy bueno. Va a ser muy to God. Bien. Perfecto. Eso me va a servir. Ok, creo que lo va a dejar así simplemente. Ok, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Bien. Bien, voy a bajar el esqueleto en la otra línea. Lo que quiero es meterme en el ciclo de tres cartas para tenerlo de la manera más rápida. Bien. Voy a meter muy buen ciclo ahora. Bien, perfecto. Vamos a ir justo aquí. Vamos a ver igual. Vamos a ver qué va a ser. Probablemente tire un paquete. ¿Qué va a estar tu otro paquete, hija? Bien. Bien, 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 bien. Un push. Vamos a meter otros a hueso de lava. Lo obligamos a gastar en arquera. Es que me sirve. Mátenla. Vamos a meter a la queen, por favor. Kill the queen. Curame the queen. Curame the queen. Y los esqueletos son buenos igual. Más o menos. Ok. Vamos a meter aquí. Voy a tener que ponerme el daño del Miner. Puede ser pa. De cierta manera, tengo que meter esto aquí. Me va a volver a presionar otra vez. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí con la máquina. Bien. Nos va a usar el paquete, justo ahora. Bien. Así que con esto le podemos hacer un poco de presión, justo. Bien, eso fue bueno. Bien, voy a usar su habilidad. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a meterle un poco de Miner, justo ahora. Ok, esto me sirve. Ok, bien. Vamos a meterle otro sabueso aquí de lava, por favor. Padrino. Dios, qué bien me está defendiendo este tipo igual. Poco se dice. Poco, 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 poco se dice. Vamos a dar un poquito de Miner ahí. No va a pasar nada. Bien. Let's go. ¡Oh! ¡Sí! ¡Lave completamente! Vamos a levantar este 7-2 en desafío. Una ropa. Completamente. 12-2 con el mazo de sabueso de lava de Dominic. Nos marcamos un 12-2, una remontada épica contra matchups curiosos. La verdad creo que todo esto es el mejor matchup, era el de Gigante Eléctrico. Y este yo creo que lo jugamos muy bien con la presión al final. El tipo defendía perfecto. Pero nos llevamos la partida, vamos a abrir este 12 victorias de una vez. Estamos en la cuenta mini. De hecho, esta cuenta tiene un top 20 en el torneo mundial. Y nos va a servir bastante para poder maxearla. De hecho, recargué gemas con el código Adrián Piedra. Así que si lo haces, te voy a llamar, no voy a llamar. De hecho, a los que compren las ofertas, las más grandes, los voy a estar agregando aquí en mi cuenta secundaria. Ganamos el 12 victorias. Sin más que decirles, terminamos por hoy con el video. Muy buen 12 victorias. Si quieren hacer sustituciones, les recomiendo quitar lo que viene siendo el Grey Minero. Y si tienen otro campeón, pueden poner el Caballero Dorado, que no es lo mejor. Si no, el Grey Minero estaría perfecto. Y si no tienes campeones, tanto Valkyria como Guardias puede ser tu mejor opción. Sin más que decirte, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a todos por el apoyo. Que tengan felices fiestas. Y vamos a tener video para estos días. Tengas buen provechito. Toma mucha agua, mi madre. Y te quiero ver destrozando en la arena.